¡Casco! ¡A ver! ¡Taba! ¡Listo! ¡Ahí va! Tiene la voz de Vegeta, ¿le escuchan? ¿le escuchan? A ver a este lado Ahí, cuando hace tenia la celuca, ahí tiene otra voz ¡Ja, ja, ja! Tiene que tener cuidado, se vaya a volver a chistar, ¿eh? ¡Ja! Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza Siempre pidele ayudas con esas palabras, ¿eh? Porque siempre hay que darlo todo para poder ganar, ¿eh? Con toda confianza, así debe ser ¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos, comadre, gran coseta, Budokaitin, Gaichi 3, Rulatino Y bueno, ¿qué más? Lo que les encanta, lo que les gusta Cada semana tienen uno de estos gameplays increíbles Creo que es de los que más les gusta y que más esperan Son los gameplays del suscriptor, así es Los gameplays del suscriptor ya saben que son gameplays Que la gente vota y la pelea más votada por sus likes es la que se hace Hay mucha gente que a veces me dice Oye, no hiciste mi gameplay Y les digo, pues, ¿cómo voy a hacer tu gameplay si no has ganado? O sea, tienes que haber ganado un torneo O al ganar el gameplay de suscriptor O ganar una lotería, o ganar un torneo aleatorio No sé, hay bastantes formas de ganarse un gameplay O sea, yo no puedo hacer todos los gameplays Porque son un montón de pedidos Entonces, como que no podría hacerlo Así que por eso optamos por esa, digamos, este... Como les digo, dinámica De que, pues, ustedes puedan ganárselo de esa forma Ya depende de ustedes, ¿no? Yo no soy quien elige las peleas Ya saben, ya eso depende de las personas que van votando Bueno, a ver Este gameplay, la verdad, la hizo Me costó un montón hacerla Porque hay unos mox que, la verdad No sabía que realmente estaban No estaba muy seguro Así que, bueno Lo importante es que creo que sí he logrado hacer La hizo como debe ser Aunque, como les digo, me ha costado Pero creo que lo logré, ¿eh? Bueno, entonces el gameplay número... Digamos dicho El gameplay de suscriptor número 70 Es para... Ahí está Para Juan o Johan Z Bueno, amigo La verdad, tu gameplay está muy bueno Pero, de verdad, me costó bastante Poder reunir casi todas las partes O, mejor dicho Casi todos los mox De cada modder Pero lo bueno es que él me dijo Como debe ser un gameplay bien explicado De quién era cada mox, digamos Solamente va a haber algún error Ya saben, con esto A veces no todo es perfecto No hay cosa perfecta Pues, hay algunos audios por ahí Que van a ver algunas cosas Hay un personaje por ahí Que también, no sé Alguna confusión Porque no lo encontré Tal como me dijo Pero encontré una variación De ese personaje Así que lo verán dentro de un rato Pero bueno, el gameplay Como ven ahí Tiene muy buenos personajes Interesantes Personajes no tan habituales Por eso les digo No todos chetados en la vida No todos chetados También hay personajes buenos Por ejemplo Espero que el próximo gameplay También sea así tan Como les digo Tan creativo Creativo Y que la gente se dé cuenta Que no solo es chetado Está bien meter un chetado Dos Pero ya meter cinco De una y... Pero bueno Espero que la próxima Sea un gameplay creativo también Bueno Como este, por ejemplo Ahí está Bueno, buenos personajes Y ya está Lo conseguí creo que todos Así que bueno Gameplay Yo soy catalita Para esta gran batalla Pues Vamos Y la música también El rock sobre todo Bueno, ahí está La regla de siempre Ya está en todos los gameplays Suscriptores lo mismo Y también en las otras batallas En todo Siempre las técnicas Digamos las reglas Son las mismas Así debe ser Y obviamente Ahí está Aprovechación en la pita Cabece potar Cabece dedo Cabeza de gran bola del rencor Y cabeza de... Bola de billar Siempre De Freddy Dragon Muy bien Pues a ver Vamos a arrancar con Frost Ya Golden Frost Vamos a arrancar con Hit El asesino Último campeón Hasta ahora del torneo Ya saben que va a haber pronto Un torneo Que ya les dije por Facebook Más o menos Cómo va a hacer Así que atentos Eh... Todo es por Facebook Es y ya no están en Facebook Ya no ocupan mía Por eso le digo que le den like Eh... Vamos a utilizar a Barda Subtítulos ahí Cuatro también Que está acá Ya ven a ver Hay un pequeño rol En la voz de Barda Ya se imaginarán Qué cosa Saitama también Mira esa cabeza En huevos Mira saca En huevos O dijeron Que mierda me miras Dicen No Ahí con la carita A ver Eh... Ya nemba Ya nemba De KMC Como dice Ahí en la imagen De ganador Ya saben de qué cara De dónde saqué cada Mok Eh... Ahí vamos con A ver Creo que era Kakaroto Sí, obviamente Eh... A ver Este viene a ser Black Goku Super Saiyan 4 Creo Mega Man La primera vez Que también va a pelear El Goten Super Saiyan 3 Y aquí va a haber un cambio Que voy a utilizar A Gohans Creo que le dice Va a ser Tronhans O algo así Es la misma huevada Porque no lo encontré En el Super Saiyan Dios al otro Super Saiyan Dios del Super Saiyan Había otro Pero bueno Ese va a ser Y listo El lugar va a ser Obviamente los torneos de Cell Y la música increíble El Rock Yeah Yeah Bitch El Rock me gusta Me encanta Es mi género favorito La verdad muy buena música Esta música me encanta Eso es muy buena Eso es muy buena Buen gusto Así que bueno Pues Gamer Entonces están listos Para esta batalla Pues Vamos Vamos Y no se olviden Gamer Les daré like A la página de Facebook Se ven por Twitter Por Twitch TV Deja la única canción Si quieren saber Cuando subo Gameplays Muy bien Entonces el gameplay Número 4 En los 70 De suscriptores Está aquí Con personajes nuevos Y muy poderosos Vamos con todo Por la victoria Muy bien A ver Kakaroto vs Golden Frost A ver Este Golden Frost Ya saben que es nuevo Ha estado ubicado En el Golden Freezer Que Epa 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 Buena Muy bien Kakaroto Comienza bien Bueno el Golden Freezer Ya saben como es A ver O sea Tiene la misma actividad Del Golden Freezer Solamente la apariencia Obviamente cambia La de Golden Frost Pero creo que tienen Hasta la misma voz Combo Breaker A ver Que pasa Kakaroto No me digas Que es todo tu poder Ajá Estoy enojado Ahí Toma Esto es el poder De Golden Frost Obviamente El Golden Freezer Igual está recontrachetado También en algunas cosas Nah Eso se cambia acá De la mierda Que saca Vamos Golden Frost A ver Obviamente creo que Golden Bueno digamos que en la verde No Cuidado Ya ven Si es un puto truco De puro Kamehá A ver Eh No Otra vez Ah Maldita sea Kakaroto Solamente así me puedes ganar Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ven por acá ¿Qué carajo haces? Estúpido Fuera Ahí Ahí está Toma Ahí Síguela Ay No 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 Puta Mira Maldita Es el golpe Jeropa Entonces no lo voy a decir Porque ya te lo hice Que cabrón Mira como Como me la adivinó Eh Bueno No importa Igual Igual vamos ahí Tampoco no me ha sacado Con poder Y me está bajando la vida Casi Pero eso no suficiente Kakaroto A ver Ay No llegué No llegué Ahí está Es máximo poder El 100% Eso Toma Revientalo Bien Eso me gusta Ahí esas bolitas rojas Valen bastante No Bajan regular Obviamente cuando están cargadas Bajan más Ahí ¿Qué pasa Kakaroto? No levántate No seas huevón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Ay Puta madre Justo No 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 Justo le va a hacer Ahora No Pero acércate Toma Lo malo que ahora Voy a cargar lenteja Por haberme chetado Al máximo poder Ay Cuidado No Mira ese Kaká Ah Ese Kameha de mierda Abarca mucho Vamos 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 Que estoy cargando lento Va a llegar antes que yo Uy Pero que lentitud que tiene para cargar Ahora si Al menos me quité Me quité la La cargadera lenta Ahí está Lárgate Kakaroto Eso es todo No me confío Epa Muy bien Ahora si Se acabó tu tiempo Kakaroto Toma No Ya se jodió Que la atravesen No Lo voy a atravesar No se sabe Listo Ahí está Ese es la Ese es el pequeño detalle El pequeño detalle Digo Que el Kakaroto Black Tiene la voz De Gidio Porque No se El que hizo el rock No le puso voces No le puso voces Y eso es lo malo Bueno De repente Porque está en la tira No sé si en japonés Tendrá las voces Normales Pero acá no tiene las voces De Kakaroto Solamente cuando lo golpeas Por ahí tiene la voz Pero después tiene la voz De Gidio Pero tiene la apariencia De Kakaroto A ver Vamos 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 Estás caliente ¿Verdad Vamos La pelada Te brilla Te brilla La pelada Te brilla La pelada Comete Se comió ¿Qué es mi? Se comió La manzanita De Tarles Vamos Yo sé que estás caliente Ardiente Tú me quieres dar todo ¿Verdad? No Todavía no Todavía no Gole Ahí está Lástima que No tenga Seguir Lástima que Eso No No siente No siente Es tan poderoso Que se lo pasa Por los huevos Deja ¿Qué carajo? ¿Acaso que Dios El apoderó Del cuerpo De Kakaroto Es 4 Black? Ahí está Salta en el tiempo Antes que se levante Ahí justito Ay no Un error de cálculos ¿Cómo carajo Se levantó ahí tan rápido No jodan No jodan Porque eso no es posible Vamos A ver Esa vieja Toma Combo Drake Muy lento Muy lento Kakaroto Eso ya me la sé Muy bien Ahí sí le hiciste bien A ver Dale Hawk Pero mándale arriba Hawk Ay no No me puedo mover Cuando te aturde así Y ahora mi turno Ahora mi turno Vamos Hawk Arriba Abajo Al centro Y adentro Y reviéntalo Vamos Hawk Ponle huevos Ponle huevos Ponle huevos Hawk Eso Muy bien Como se te burla encima Uy no ¿Qué es eso? Ah Esta porquería Y si sigue ¿Cómo se come? Ja Congelación del tiempo Ja A ver Oh Ya otra vez Ya la máquina comienza con los poderes Ya hasta que se desespera Aunque no le sigue mucho Cuando está cerquita de eso Epa Epa Ah Tiene la velocidad diferente Para hacer las contrasezas No Está Estoy vando bien Es lo único que tiene Por ahora Eh Cómo patan los huevos Mira cómo le patan los huevos A Hawk Qué sinvergüenza este Ja Pero lárgate No molestes No Pero no Pero mételo en los dedos No Ahí está Así Así Hasta que te hueveas ahí Dale Vamos Ay no tengo energía suficiente Ya Con la justa Llegué Ja Ja Que no te slagan la huevada Este te gasta energía No jodió a Kakaroto Bueno Guiñio con el cuerpo de Kakaroto Ahora qué Ahora qué Ahora qué Las pelotas Las pelotas No Deja Hawk Deja vamos Hawk Burlate Ja Ah Te salvo por la huevada Esa Eh Mira mira cómo va la pelada Parece un potoy A ver Listo La peladita Y el Hawk Tú crees que se la vas a hacer así nomás Eh No No hay cómo le ganan el Black O bueno Guiñio con el traje de Black Ja Ey Ahí No Ese tío salvaje Tiene que que lo salva A ver Ja Ja Ya Ahora me toca a mí Me toca a mí Ahí Toma Ja Mira Se burla Se burla Hawk A ver Eso es todo A ver Ja Carajo Que mierda Ja Que mierda fue eso Fue un carrusel Fue un carrusel Que carajo fue eso Y hubiera vio rizan Ay se corre Se corre Se corre cabro Ahora viene Mega Man X Bueno Mega Man normal Versus Varda Que también tiene la voz de mierda De quien Adivinen de quien tiene la voz A ver Ahora van a ver Justamente ahora le van a ver Ahí está Ja 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 Pero no tengo ni puta idea Por qué pasó eso A ver Toma Combo Breaker Vamos Varda Ahí está ¿Qué pasa? Mega Man A mí me hubiera gustado Usar Mega Man Pero bueno Me pusieron en contra Porque no sé Tienen la voz de Tiene la voz de Trunks A ver A ver Mira la voz de Trunks Epa Mira pero no tiene brazo ¿Cómo tiene brazo? ¿Cómo me va a agarrar Si no tiene un brazo? No jodas Hombre Ahí Ja ja A ver Eh 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 Espérate Eh Tranquilo Listo Nah Mira como habla como Goku Que sinvergüenza Esta es una falta de respeto Para Bardak ¿Cómo va a hablar como Goku El carajo? Es que esto debe ser Porque estoy usando una Dice de Fokaxu 9 Por eso A ver A ver A ver Mira esos golpes Papu Nah Quiere ganar de mierda Si estoy ganando Por ahora Por ahora Cuidado Cuidado con esa mierda Ah Mira La tiene cargable Es cargable A ver Cómete esta huevón Toma con teletransportación Orgullo de Saiyajin Ah mira Que bien Que se puede chitar En el máximo Sin necesidad de tanta huevada Ahora si A ver Ahí Revientalo No Pero revientale El cabezón este ¿Cómo lo vas a reventar Bardak? Ya Listo A ver Que pasa Mega Man Que pasa Epa Suéltame Ya mucho Uy Cuidado con esa huevada Pero está fuerte huevón Porque sus técnicas Parece que bajan bastante Por ahora Por ahora me va ganando Listo Ahí bajaste la guardia Toma Ah tiene una seguidilla Ahí de golpes Y lo manda a volar Listo Ahí caga un poco lentejas Caga un poco lento Bardak Fuera de acá A ver Falta de pelado De Saitama Ah carajo Yo también Me voy a chutar Entonces Ahí está Los dos al mismo tiempo A ver Que tan fuerte eres Que tan fuerte eres A ver Dale Vuela A ver Ah Toma Lo sabía Huevón Siempre la máquina Te esquiva ese golpe En este nivel Si Uy Carajo Ah me ganaron de mierda Por qué carajo No le puedo ganar Ahí en esos golpes Ahí está Al fin le fui a agarrar La espalda Ah No ¿Qué? Nah Eso no debía haberlo esquivado Encima no le puedo En los movimientos No Cuidado Cuidado Ahí Tiene que ser veloz A ver Toma Listo Es que tiene que ser más veloz Bardak Es un poco lento A veces para Para hacer el impulso Ahí No Carajo No ¿Cómo me va a ganar? Vamos Uy Dale con la misma Esa huevada Creo que me va a ganar Uy Se chitó rápido Se chitó muy rápido Listo Ahora hay que sacar un poco De ventaja con esto Ah ya ve Ahí es donde la falla Ahí no puede fallar eso Bardak No Ahí Cuidado No Ahora Toma esto Ándate el carajo No puede ser No Lo desperdicié en un sentido salvaje Maldición No puedo llegar al máximo ¿Qué? Ah Se regeneró el hijo de No Se regeneró el desgraciado No Ahí Se regeneró Me va a matar Increíble Me da más de vida Yo me encargo Vamos pelado No Como va a tener la voz De vegueta Talía que esté pelado Pero pura estroleada Hasta cambia Le mete pelado Contra cabezón A ver Cabece casco De astronauta Y eso Es el pelado Cabece boliviar A ver Qué gana A ver Qué gana Qué gana De los dos Qué gana Los dos A ver A ver No tiene nada que ver Con el fuego Acá Pero bueno Ahí está No Tiene la vocecita De vegueta A ver No Pero qué payasada Es esto Es una payasada Es un payaso Cuál sería mal A pelado De casco A ver Ahí va Tiene la voz De vegueta Lo escuchan Lo escuchan A ver al pelado Ahí tiene otra voz Hay que tener cuidado Se voy a volver a chetar Ya con eso Debió haber sido derrotado No estoy muy al tanto De este anime Pero supongo Que con un golpe Dice que derrota A todos los enemigos Ahí está Ahora sí A ver El pelado dice Que lo tienen harto No sé si lo dice Por todos los pelado Como napa Ya Ahora sí Ahora sí No Va Mira toda la energía Que usa Ahí No, no, no Cuidado Voy a utilizar Ahí Bien Casi A pensar que se iba a volver A regenerar Y listo Se acabó para ti Mega man Hiciste buena pelea Pero Ahí está Que resplandor Final Que resplandor Final ¿Dónde salió el amor? No Pero qué payasada Que resplandor Final No sé La vegeta Que está Está que le mete Puñete Si dice resplandor Final No me jodan No me jodan Toma Mira que linda Contra Papu Toma A ver ¿Qué te haces Contra Weyvón? Ahí está A ver La pose La pose De Mr. Satán Creo que es esta Mira, mira, mira La patadita Mira Parece que estuviera bailando Malega el pelado Pero mira Vale puntitas Mira A ver Toma Combos Breaker Carajo Muy bien A ver El pelado Está peleando por nada Por todos los pelados Del mundo Dice Por todos los caibos Carajo Ahí está Ahí está Sacando cara por todos O bueno La pelada Epa Ahí, mira No, ahí no me debo De haber dado Ahí está Muy bien Vamos pelado Con el pasito De valer A ver Listo No, no No es suficientemente Veloz para ganarte Ahí está Carajo Comete un cabezazo Y revientale todo Ahí No Agárrame esta Dice No Pelado ¿Cómo te va a agarrar Las pelotas? Pensaron que te agarraron Los huevos No, te agarraron Las pelas Ahora sí Listo Gasta de broma Gasta de broma Dice No Qué hijo de puta Y me cago Oh, no Menos mal que le iba a dar el golpe Pensé que me había cagado Porque había hecho una pose Como para que Ahí toma a veces tiempo Cuidado Oh Rápido Misiles La gente quiere verlo Es un héroe Ahí está Mira, mira Listo Pero es que Es que habla Vegeta Habla Vegeta ¿Qué carajo Con Vegeta? ¿Cómo habla Vegeta En lugar del pelado? Uy, dale con los poderes ya Uy, cómo jode Cómo jode Otra vez El grito dimensional Ah, vamos Vamos, pelado No te puedes quedar No tienes que ganarle No 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 me estoy burlando Este pelado de mierda A veces tiene su huevada Que medio lentón también Esa huevada Este pelado A ver Estamos iguales Por ahora Nah Puta Dale con los poderes Dale con los poderes Máquina de mierda Siempre hace lo mismo Me esquiva todo Y luego mete poderes A ver Ahí Pasito de ballet Pasito de ballet Mira, mira Esa patadita Papu Mira, esas pataditas ¿Qué te las hace? Nomás el pelado A ver Ya, carajo Tenemos que ganarle De una vez ¿Cómo no puede ser Que nos esté ganando? Ahí, ahí Uy, cuidado Que se chitó El máximo Aprende que se había chitado Ahora, mándalos No Falló la chalaca Falló la chalaca Ahora, otra vez Ahí No Pues no me jodan Máquina puta En serio Siempre me esquiva Mira, me esquiva las contras Me esquiva todo Puto gotens Está chitado Otra vez Ahí en la señal De la victoria Está que me esquiva todo Gotens de mierda Mira, ya Ya ven todo Esquiva Mira, mira No Hijo de fruta Ahí, ahí Por fin Ya Ahí está Las pataditas Las pataditas De ballet Eso Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Ahí No Ya le iba a mandar El máximo Ya le iba a mandar El máximo Ahí Listo Vamos Pelado Ahí, rápido Eso Tienes que ser veloz Es que este goten Me ha esquivado bastante Ahora ya La señal La señal La otra vez Ahí está Vamos Ahí está Los combos Traker Mira, el pelado Tiene un nuevo combo Nah, ese grito de porquería Déjame moverme A ver, a ver Otra vez El pasecito de ballet Y ya ven Cuando le voy a hacer El aturdimiento Ahí cuando me esquiva Cuando me jode Y se corrió A ver A ver A este Ahí está Era Gohan Pero bueno Es la misma huevada A ver Ahora Yanenba A ver Este Yanenba ¡Ey! ¡Oh! Qué poder Listo A ver Este no sé Qué voz de mierda Tendrá Ahí Tiene la voz Parece la voz De Goten O no A ver No sé Es que las huevadas Son las voces El problema A ver Creo que tiene La voz De Goten No sé Ya ven Ya vamos De Eva Ven y Yanenba Cuidado Tiene la tapa De turbinas No Pero mira Tiene la tapa De turbinas De boquita De caramelo Déjame cargar Carajo Listo Ah Vamos Vamos Golpeame Máquina perra Ya en los últimos Se comienza a poner Así Que te esquiva Todo Te esquiva Todo A ver Mira Nadia También tiene La patadita Ya ven Y comienza Esquivar De todos Suéltame Eso Putéalo Putéalo Ahí Ah Cuidado Ahí Ahí está Listo Vuela Toma Listo Ahí Agárralo A ver Ay no Muy frontal Muy frontal Come Carajo Ahí está Ah Mierda No una teletransportación Nomás pensé Que me iba a chitar Al máximo Ahí está Ah Este mierda Está muy resistente Me parece Lo estoy bajando Un poquito La vida A ver Ah Qué vas a hacer El agarre Así Perra No Pero la máquina De mierda Está esquivando Más que antes Eh 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 Ah Qué pasa No me van a ganar Ni así Todavía tengo ventaja Eso que me eliminaron A barda Mega man de mierda Porque se regeneró Ahí Listo No te alejes Ya ven Como no quiere que cargue No quiere que cargue La zorra Ya ves Ni siquiera Ella estaba Por dejarme ahí Porque te lees Todos los movimientos Dale con la portería Esta Ahí está Vamos Sígueme 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 Ven 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 Eso Perra Ahí está Ahí está Eso es lo que quería Eso es lo que quería Que ni siquiera Para poder agarrar La espaldiña La espaldiña La espaldiña De la llave De la victoria Muchas veces La espaldiña Andan De tal carajo Siempre lo mismo Siempre Ese Ese golpecito ¿No? Ese golpecito No, no la cagues Oh ya nada Si chichito al máximo Juega que tener regeneración Huevón este maldito A ver Ahí está Te leí el movimiento Esta vez No sé si mandarlo a volar A que me la esquiva A que me la esquiva Si lo manda a volar A ver A ver Ya ves Ya ves Ya ves Lo ves Siempre me la esquiva Siempre me la esquiva No Ya Pero te esquiva No doble No jodas No Que máquina zorra Está chetada La perra Y voy a joder otra vez Y otra vez Me la esquiva No Pero está tremenda La máquina esta No Puede ser Increíble No, no lo voy a decir También tiene ese golpe No Que máquina puta En serio Y ¿Quién está el dragón? ¿Quién se lo robó? No No A ver Imposible Lo que hace Lo que está esquivando La perra esta ¿La ven? Mira cómo esquiva La zorra Y ahora se va a chetar Otra vez al máximo Ole Ah, no, no, no No me jodas Puto Jocan de mierda No me jodas Otra vez Ni siquiera tienes un dragón Oye, no jodas En serio No tienes Disgo de tener Ese golpe No lo tienes No Ahí está Yanelva Sobrevivido No Eso no lo esperaba Yanelva Sobrevivido A ver Aunque lo van a matar De todas maneras No le veo que lo puedan ganar Ahí No Ahí Vamos Vamos Yanelva Vamos Hace un poquito más Un poquito más La seguiría La seguiría Mándole volar Ahí me la esquiva Ah, no Ese golpe No acepta nada Esa porquería Ah, ya Neelva Fue resistente igual A ver No ¿Cómo que no tiene para chitarse Golden Frost? Uy, este maldito este Este tipo está fuerte Ahí está Vamos Golden Frost Que es de los mejores que ha peleado Por ahora A ver Ahí está Reviéntale la defensa Ahora sí Para que pruebe Y tenerte un golden Listo A ver Ya, ahorita ¿Qué falta? Creo que le faltan dos a ellos Pero es una Este es una payasada Por las voces Por los personajes Y por la máquina puta Que comienza a esquivarte Hasta no sea Hasta de culo Te esquiva ¿Ya viste? Ahí, mira Mira cómo me leyó El movimiento ahí Y otra vez Eche tea Y otra vez No Pero no dejan hacerle nada Otra vez ¿Qué es eso? Ya Anda Que el carajo Tenía otra técnica máxima Qué hijo de fruta Qué maldito Este Estoy desgraciado Que me quiere ganar El solo Qué carajo Fuera Y acá Ya me tiene harto Ya Está loco Creo que Yanemo Va a hacer lo mismo Que Freezer O bueno Que Gold Que Frost Ahora sí A ver Listo Lárgate Ven Ven ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Ya esquiva Ya esquiva A ver Toma Listo 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 Vamos 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 Frost Hay que reventarlo Combo Bresker Ahora sí Al carajo Contigo Tírale la bomba La mierda Ya Ahora sí Acábalo 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 Ahí Listo Salva Ni el culo Te salva Toma Ni Mayuya A ver A ver Queda este huevón Creo nomás Creo que queda él Nomás A ver No Otro que esquiva Como la mierda Pero qué carajo Es increíble Ole Ole Bien El que mejor ha peleado Por ahora es este huevón De Frost Bueno Desde Golden Frost Fuera A ver El cabe ese culo Ya El cabe ese culo Que le acabe A ver Hawk A ver Hawk Quiero que Le metan la La congelación Del tiempo Ahí está Y ahora sí El salto En el tiempo Y ahora sí Con esto La batalla Está para nosotros Toma Y se acabó ¿Qué? ¿Te había faltado Una más? Punto Goten De mierda La concha No me había acordado Que Goten Se había salvado No Mira Me arruina todo Maldito Goten Eres un puto No me arruine Ya lo había hecho bien Hawk Y le quitan la gloria Qué cabronazo Toma Toma Por miserables Toma El poder De a Hawk Y los combos Bres Pero ¿Cómo ¿Cómo Faltaba Este sonso? Ni me había dado cuenta Que faltaba este A ver Ya Mándalo a volar Hombre Ya estoy harto Ya de estos sonzos Ya me tienen podrido Ya En serio A ver si lo Vamos a hacer La congelación Del tiempo Y lo volvemos A joder A ver A ver Ya Listo Ahora si Como Black Tú también A dormir Ya Y esta vez Se acabó Y se acabó ¿Acaso quieres perder esta batalla Sin hacer ningún esfuerzo? Muy bien Muy bien Peleado con ese puto Muy bien Muy bien Todo Muy bien Todo No Esta batalla ha sido una trolleada O sea La máquina me ha esquivado De todo De todo Para que vean Cómo jugar en difícil Para que se den cuenta Cómo jugar en muy difícil O sea En el máximo nivel Esto es muy diferente A la máquina Te escriba un montón Te escribo Vieron cómo me escribo Las contrasetas Todo Y por eso le hubiera hecho Más cómodo Pero en la máquina Me escribo bastante La verdad Y creo que Peleó bien Peleó bien Para que la mayoría De personajes De la máquina Peleó bien Nosotros tuvimos un poco No flojos Sino Como que los escribo Bastante Así de fácil Y tuvieron Menos nuevos personajes Ya ven Estos gameplays Entretenidos Porque a pesar de todo Dan mucha risa Los voces Que están cagadas Lo de Vegeta Me había cagado de risa Cuando dijo Resplandor final En la técnica De Saitama Qué carajo No tiene nada que ver Pero bueno Son cosas que pasan Así que bueno Espero que el otro gameplay También sea muy bueno Como este Ya saben Déjenos chitados Un rato de lado Y pongan gameplays Como este amigo Que también hizo Un gameplay muy bueno Me costó hacerla Y hizo Pero vale la pena Así que pues nada Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chau chau Un abrazo Chau chau A ver No te vas a pelear Pedazo de sonso Acábalo ya Acábalo ya Acábalo ya Este sonso Este maricón Listo Ahí Ahí está Toma y muere Ah no Todavía no muerto Bueno Ahora sí Espérate Hombre Ahí Ahí ya Personso Listo Ahora sí El príncipe Es ahí Guerrero Vegetta Acabará con todo Chau Chau Escúchete Yo soy Número Número Uno Toma